Música Los océanos esconden muchos secretos, pero pocos son tan inquietantes como los submarinos más aterradores que el ser humano ha creado. Estas moles de acero, navegando en la oscuridad absoluta, guardan un poder capaz de borrar ciudades enteras del mapa. Imaginen la presión a cientos de metros bajo la superficie, el silencio sepulcral interrumpido solo por el zumbido de la maquinaria, y la certeza de que un solo error podría desencadenar una catástrofe global. ¿Curiosidad por conocer los 10 submarinos más espeluznantes? Acompáñenme en esta inmersión hacia lo desconocido. Empecemos con este coloso de acero y hielo, conocido como la bestia del Ártico. El submarino clase Typhoon no solo es el más grande jamás construido, sino que también está armado hasta los dientes. Imaginen una mole de 175 metros de largo, surcando las heladas aguas del Ártico, cargando en sus entrañas la capacidad destructiva de 20 misiles nucleares intercontinentales. Este monstruo de metal no es solo un submarino, es una declaración. Una muestra de fuerza bruta capaz de infundir terror en el corazón de cualquier enemigo. Pero lo que realmente hiela la sangre, más allá de su tamaño o armamento, es su silencio. El Typhoon es el verdadero guardián de los secretos congelados del mundo. Un coloso silencioso que nos recuerda que hay lugares en este planeta donde el hombre no debería inmiscuirse. Si el Typhoon era el gigante lento e implacable, el K-222 era su contraparte. Una flecha supersónica diseñada para cortar las olas a velocidades inimaginables. Conocido como el submarino más rápido del mundo, el K-222 es más una máquina sacada de un thriller de ciencia ficción que de la realidad. Imaginen esto, 44.7 nudos de velocidad. Una bestia de titanio capaz de dejar atrás a cualquier barco, a cualquier torpedo, a cualquier cosa que se atreviera a desafiarlo en el mar. Era una proeza de la ingeniería, un desafío a las leyes de la física y una pesadilla para quienes tenían que controlarlo. Porque la velocidad del K-222 tenía un precio. Era increíblemente difícil de manejar. Una cosa es segura. El K-222 siempre será recordado como un recordatorio de que la ambición desmedida puede tener consecuencias impredecibles. Nacido en las entrañas de la Guerra Fría, el USS Seawolf es la encarnación del sigilo y la letalidad. Un cazador silencioso diseñado para acechar en las profundidades del océano, esperando pacientemente el momento de atacar. Imaginen un coloso de acero, surcando las aguas oscuras sin ser detectado, armado con misiles Tomahawk y torpedos capaces de hundir flotas enteras. Lo que hace al Seawolf realmente aterrador es su capacidad de desaparecer. Su tecnología de sigilo lo hace prácticamente invisible a los sonares enemigos, permitiéndole moverse con total libertad en las profundidades. Se dice que el Seawolf puede pasar meses sumergido, patrullando las aguas del mundo sin ser detectado. Con un poder destructivo incuestionable, la única duda que queda es, si este coloso decidiera actuar, ¿quién podría detenerlo? La respuesta, mis amigos, es escalofriante. Probablemente nadie. Y desde las profundidades del océano, emerge otro gigante ruso, el submarino clase Borei. Con sus 170 metros de eslora, esta mole de acero no está diseñada para la velocidad o la sutileza, sino para infundir un miedo visceral en los corazones de sus enemigos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que portando 16 misiles balísticos Bulava? Cada uno de estos misiles lleva consigo múltiples ojivas nucleares, capaces de arrasar ciudades enteras en un abrir y cerrar de ojos. Se dice que el Borei podría destruir un continente entero si la situación lo requiere. Es el brazo armado de la disuasión nuclear rusa, un recordatorio constante del poderío militar que se esconde bajo las olas. Pero lo que realmente hiela la sangre no es sólo su capacidad destructiva, sino su silencio. Es un fantasma silencioso que acecha en las profundidades, esperando la orden de desatar el infierno. Francia, la tierra del romance y la elegancia, también tiene su lado oscuro. Y ese lado oscuro se llama Le Redutable. Este coloso de acero, el primer submarino nuclear francés, fue una declaración de intenciones al mundo. Por lo tanto, Francia no se quedaría atrás en la carrera armamentística. Le Redutable no sólo era un prodigio de la ingeniería, era un símbolo del orgullo nacional francés. Un gigante de las profundidades capaz de desafiar a las superpotencias del mundo. Y lo hacía aportando en sus entrañas un arsenal nuclear que quitaba el aliento. La Guerra Fría estaba en su apogeo, y la sola presencia de este submarino alteraba el equilibrio de poder. Le Redutable ya no está en servicio, pero su legado perdura. En las profundidades del Mar Amarillo, se esconde un dragón de acero el submarino clase Jin de la Armada China. Un gigante silencioso que ha ido ganando protagonismo en los últimos años, convirtiéndose en un símbolo del creciente poderío militar de China. El clase Jin es un submarino de ataque nuclear, diseñado para cazar y destruir barcos enemigos, así como para lanzar ataques con misiles de crucero contra objetivos terrestres. Lo que hace al clase Jin especialmente aterrador es su capacidad de lanzar misiles balísticos intercontinentales con ojivas nucleares. Estos misiles tienen un alcance de miles de kilómetros, lo que significa que China puede amenazar objetivos en cualquier parte del mundo, desde la relativa seguridad de sus aguas territoriales. El clase Jin es un recordatorio de que el equilibrio de poder en el mundo está cambiando. De las cenizas de la Unión Soviética surge un coloso de acero, el submarino clase Akula, también conocido como tiburón en ruso. Un nombre que evoca imágenes de un depredador silencioso y letal, acechando en las profundidades del océano. El clase Akula fue diseñado para cazar y destruir submarinos estadounidenses durante la Guerra Fría. Armado con torpedos y misiles de crucero, el clase Akula podía enfrentarse a cualquier amenaza en el mar. Aunque la Guerra Fría ha terminado, el clase Akula sigue navegando en las aguas del mundo, un recordatorio del peligro que se esconde bajo la superficie, un fantasma de acero que nos recuerda que el pasado nunca muere del todo y que las tensiones del pasado pueden resurgir en cualquier momento. Envuelto en un velo de secreto, el submarino clase Yassen de la Armada Rusa es un enigma para los analistas militares de todo el mundo. Se sabe poco sobre sus capacidades reales, pero los pocos detalles que han salido a la luz son suficientes para sembrar el miedo en los corazones de sus enemigos. El clase Yassen es un submarino multipropósito, diseñado para llevar a cabo una amplia gama de misiones, desde el ataque a barcos enemigos hasta el lanzamiento de misiles de crucero contra objetivos terrestres. Lo que hace al clase Yassen realmente aterrador es su supuesta capacidad de sigilo. Se dice que es uno de los submarinos más silenciosos jamás construidos, capaz de evadir incluso los sistemas de sonar más avanzados. Es un fantasma en el agua, invisible e impredecible. Hemos llegado al final de nuestro viaje por las profundidades del terror submarino. Imaginen esto, la inmensidad del océano, un silencio sepulcral solo interrumpido por el sonido de las olas. De repente, una sombra emerge de las profundidades, un coloso de acero de 170 metros de largo, cargado con suficiente poder de fuego para arrasar ciudades enteras. Amigos, les presento al USS Ohio, el submarino de misiles balísticos de la clase Ohio, el arma definitiva de los Estados Unidos. Este gigante submarino es capaz de transportar hasta 24 misiles Trident II, cada uno con la capacidad de portar múltiples ojivas nucleares. ¿Se imaginan la devastación que podría causar una sola de estas bestias? Y no solo eso, el USS Ohio puede permanecer sumergido durante meses, desapareciendo de la faz de la Tierra como un fantasma. Es un depredador silencioso, invisible para los radares, capaz de aparecer en cualquier momento y lugar sin previo aviso. Su tripulación, compuesta por los mejores hombres de la marina estadounidense, vive y respira dentro de este monstruo de metal, siempre alerta, siempre listos para la acción. El USS Ohio es la máxima expresión del poderío militar estadounidense, una advertencia silenciosa para cualquier nación que se atreva a desafiar su dominio. Su sola presencia en las profundidades del océano es suficiente para infundir miedo en los corazones de sus enemigos. Y lo más aterrador de todo es que el USS Ohio es solo uno de los 14 submarinos de su clase que están actualmente en servicio. 14 cazadores silenciosos, acechando en las profundidades, esperando la orden de desatar el infierno. ¿Acaso no les pone la piel de gallina? Si creían que el USS Ohio era aterrador, esperen a conocer al abuelo de todos los submarinos nucleares, el Typhoon Class SSBN Dmitry Donskoy. Este coloso de acero ruso no solo es el submarino más grande jamás construido, sino que también es un vestigio de la Guerra Fría, una época en que el mundo vivía al borde del apocalipsis nuclear. El Dmitry Donskoy es un verdadero gigante, con sus 175 metros de eslora y casi 50.000 toneladas de desplazamiento. Pero lo que realmente lo hace aterrador es su arsenal. 20 misiles balísticos R-39 Reef, cada uno capaz de transportar 10 ojivas nucleares. Imagínense la potencia de fuego de este monstruo, capaz de borrar del mapa a países enteros con un solo ataque. Este no es un submarino diseñado para ganar guerras, amigos, es un arma del fin del mundo, un último recurso en caso de que la humanidad pierda la cabeza por completo. Lo más inquietante es que, a pesar de su edad, el Dmitry Donskoy sigue en servicio activo, patrullando las aguas heladas del Ártico como un fantasma del pasado. Es un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y del poder destructivo que el hombre es capaz de crear. Mientras este gigante siga surcando las profundidades, la amenaza de una guerra nuclear seguirá latente. Es un pensamiento aterrador, no creen. U-864, la bomba de tiempo nazi. La Segunda Guerra Mundial fue un crisol de horrores, pero algunos de sus secretos más oscuros aún permanecen ocultos en las profundidades del océano. Uno de ellos es el U-864, un submarino alemán que se hundió frente a las costas de Noruega en 1945, llevándose consigo una carga letal, 65 toneladas de mercurio. Este metal pesado, altamente tóxico, se dirigía al Japón para ser utilizado en la fabricación de armas. Pero el U-864 nunca llegó a su destino. Torpedeado por un submarino británico, se fue a pique con toda su tripulación y su peligrosa carga. Durante décadas, el U-864 permaneció olvidado en el fondo del mar, una tumba de acero envuelta en silencio. Pero en el año 2003, la Marina Noruega lo encontró por casualidad y el descubrimiento desató una ola de preocupación. El mercurio, que se ha ido filtrando lentamente del pecio durante todos estos años, está contaminando el ecosistema marino. Los peces de la zona presentan niveles alarmantes de mercurio y se teme que la contaminación pueda extenderse a la cadena alimentaria, llegando hasta los seres humanos. El U-864 se ha convertido en una bomba de tiempo ambiental. Un recordatorio de que las heridas del pasado pueden volver a abrirse en cualquier momento y que la guerra no termina cuando se firma la paz. A veces, sus consecuencias se extienden durante décadas, envenenando el presente y amenazando el futuro. Los Harik, el fantasma del abismo. Adentrémonos ahora en el oscuro mundo del espionaje submarino, donde la realidad supera a la ficción y los secretos se esconden en las fosas abisales más profundas. En este escenario de sombras, el Los Harik, un submarino ruso de propulsión nuclear, se mueve con sigilo fantasmal. Este pequeño submarino, envuelto en un halo de misterio, está diseñado para misiones especiales en las profundidades del océano. Su nombre, Los Harik, proviene de un caballo de la mitología rusa que podía cambiar de forma a voluntad, una metáfora apropiada para una nave diseñada para operar en secreto absoluto. Pocos conocen las verdaderas capacidades del Los Harik. Se rumorea que puede sumergirse a profundidades inimaginables, mucho más allá de lo que cualquier otro submarino puede alcanzar. Algunos expertos creen que está equipado con brazos robóticos para manipular objetos en el fondo marino y que podría ser utilizado para sabotear cables de comunicaciones submarinos o incluso instalar dispositivos de escucha. En 2019, un incendio a bordo del Los Harik, mientras realizaba una misión secreta en el Ártico, causó la muerte de 14 tripulantes, un trágico recordatorio de los riesgos que corren quienes se adentran en las profundidades del océano. Lo más aterrador del Los Harik es que no sabemos qué está haciendo realmente ahí abajo. ¿Qué secretos esconde el abismo? ¿Qué misiones secretas lleva a cabo este fantasma de acero? En un mundo donde la información es poder, la incertidumbre es la mayor de las amenazas. K-1-129, el submarino fantasma. Y llegamos al final de nuestro viaje con el caso más escalofriante de todos, un misterio sin resolver que sigue atormentando a la comunidad internacional, la desaparición del submarino soviético K-1-129 en 1968. En marzo de ese año, el K-1-129, un submarino de misiles balísticos de la clase Golf Du, desapareció sin dejar rastro en el Pacífico Norte, llevándose consigo a sus 98 tripulantes y un arsenal de tres misiles nucleares. La Unión Soviética movilizó una flota masiva para buscarlo, pero no encontraron ni rastro del submarino. Meses después, la CIA, utilizando tecnología de vanguardia, logró localizar el K-1-129 a una profundidad de 5.000 metros, cerca de Hawái. En una operación secreta sin precedentes, conocida como Proyecto Azorian, la CIA intentó recuperar el submarino hundido, con la esperanza de obtener información sobre la tecnología soviética y los códigos de lanzamiento de los misiles. La operación fue un éxito parcial. La CIA logró recuperar parte del K-1-129, incluyendo los cuerpos de seis tripulantes soviéticos. Sin embargo, la causa del hundimiento sigue siendo un misterio. ¿Fue un accidente? ¿Un sabotaje? ¿O algo más siniestro? Las teorías conspirativas abundan, pero la verdad sigue oculta en las profundidades del océano, junto con el K-1-129 y sus secretos. El K-1-129 es un recordatorio de que el océano es un lugar vasto e implacable, donde los secretos pueden permanecer ocultos durante décadas, y donde la verdad puede ser tan esquiva como un fantasma. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las profundidades, pero la historia no termina aquí. Los submarinos, esas maravillas de la ingeniería, seguirán surcando las aguas del mundo, ocultas bajo un manto de secretismo y misterio. Son herramientas poderosas, capaces de lo mejor y de lo peor, un reflejo de la propia naturaleza humana. Desde las amenazas nucleares hasta los misterios sin resolver, estos leviatanes de acero nos recuerdan que el océano sigue siendo un lugar inexplorado, lleno de secretos y peligros. Un lugar donde la realidad supera a la ficción y donde el miedo se alimenta de lo desconocido. ¿Cuál de estos submarinos les ha parecido más aterrador? Déjenmelo saber en los comentarios y no olviden suscribirse para más videos sobre los misterios del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!